Que locura que idea De no vernos Que locura que idea Haber olvidado Promesas que hicimos Que juramos Las noches de amor Al conocernos Tu recuerdo me mata Y yo sufro por perderte Y me rompe en el alma La tristeza Por no verte Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que mi corazón Está en tus manos Que vivo y respiro Por quererte Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que tu eres lo máximo Y te extraño Que muero de ganas Por tenerte Porque te amo Te amo Que locura que idea Seguir enojados Decir que está todo terminado Si tú y yo sabemos Que es mentira Tu recuerdo Tu recuerdo me mata Y yo sufro por perderte Y me rompe en el alma La tristeza Por no verte Por quererte Porque te amo Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que mi corazón Está en tus manos Que vivo y respiro Por quererte Porque te amo Porque te amo Que tu eres lo máximo Y te extraño Que muero de ganas Por tenerte Por quererte Porque te amo Porque te amo Y quiero que sepas Que mi corazón Está en tus manos Que vivo y respiro Por quererte Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que tu eres lo máximo Y te extraño Que muero de ganas Por tenerte Porque te amo Te amo Te amo Porque te amo Te amo Te amo Mi amor Cuanto te amo